La Policía Española anunció este miércoles que desarticuló una banda que perpetraba robos en viviendas de lujo de la zona de Madrid, entre las cuales las del futbolista colombiano Radamel Falcao, del Rayo Vallecano, y su colega brasileño Rodrigo Góez, del Real Madrid. Al grupo se le atribuyen ocho robos en domicilios cometidos desde julio de 2022 en viviendas de urbanizaciones de lujo de Madrid y varias localidades vecinas. La policía indicó que para elegir sus objetivos, los ladrones recurrían a las redes sociales estudiando fotografías y vídeos que los deportistas y su entorno publicaban del interior de sus viviendas. Este contenido en redes sociales les servía para identificar objetos valiosos y su ubicación, pero también les informaba de cuándo los propietarios se encontraban ausentes de sus viviendas. Esta información se complementaba con visitas al exterior de la vivienda para comprobar los sistemas de seguridad y ver las mejores vías de entrada. La policía indicó que seis personas fueron detenidas. Durante el operativo, la policía se incautó de 10 relojes, joyas, más de 3.300 euros en efectivo y dos pistolas de aire comprimido. Gracias. Gracias por ver el video.